¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición, a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, se acaba de filtrar un audio de nuestro compis, el alcalde de San Salvador. Bueno, ese cabrón ya ha sido tendencia y lo peor, que todavía dice que él es víctima de una campaña sucia. No sé en qué cerebro cabe la idea de que cometes un delito, le das dinero a los pandilleros y hablar eso malo que hiciste es campaña sucia. ¿Se imaginan ustedes? Solo a él. Hay que tener un maní, un adoquín en la cabeza. ¿Quieren escuchar el audio? Este audio ha estado ahí en redes sociales. Uno de los primeros que lo puso fue nuestro amigo de la Brittany. Así que vamos a escucharlo y la verdad para mí es una completa farsa y ustedes van a ver por qué. Así que escuchen qué es lo que dice. Escuchémoslo. Comenzamos. Notamos los errores. Pues mirando, dijeron que con ustedes se podía hablar y que pasen el mensaje y que le quieran a la gente que está en las estructuras estas de que no nos fríen en las elecciones. Y por decirte que no nos fríen es un tema de que dejen que la gente pueda ir a votar libremente, estar a nuestro candidato Edwin Zamora. Acá han habido lugares donde prácticamente la estructura ahí de los dos lados lo han bloqueado, no lo han dejado entrar al territorio. Entonces lo que creemos nosotros es que no se repita el tema del 2014. En la primera vuelta cuando prácticamente hasta comenzaron tú y se ponían a la entrada de los centros de habitación, no dejaron que la gente llegue a votar. Y al final eso fue un resultado que impactó bastante la diferencia. Y se fue en el 2000, la segunda vuelta pues ya hubo menos de eso, aunque siempre hubo. Pues lo que nosotros es, es lo que pedimos nosotros es que dejen que la gente pueda ir a votar y que estos grupos no interfieran en el proceso de elecciones, porque la gente vote libremente. Bueno, a nosotros como líderes de la familia EMS, me entiendes, te hablo por mí, por mi clica, me entiendes, nosotros lo que podemos hacer es, ¿qué nos beneficia a nosotros eso? A nosotros, ¿qué nos beneficia a eso? De que nosotros le demos chance a la gente de salir a votar libremente. Nosotros como clica lo que pedimos es feria, me entiendes. Mira, a ustedes el FMLN le ofreció un montón de babosadas, al final no les cumplió, no les cumplió ni mierda. Sí, exacto. Hicieron esa tregua, hicieron ese pacto que al final han salido más jodidos el país entero. Exacto, nosotros los resultados y los tenemos cuando perra no estábamos. A nosotros no nos interesa hacer arreglos de ese tipo de ofrecimientos y ese tema, lo que nosotros, como ARENA, y lástima que nos pusieron a Norman como presidente, sí le apostamos a un trabajo integral para el tema de la delincuencia, a apostarle a la prevención, a dar facilidades de reinsección, a resolver el tema del hacinamiento cancelario. Eso lo hemos hablado otras veces, a que se respeten los derechos humanos en los penales. Y eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Podemos ofrecer que se cumpla la ley, que no hayan cosas... Allí ahora vamos a ofrecer reinserción, pero a los que sigan delinquiendo, o sea, el gobierno los tiene que perseguir, no nos podemos oponer a eso. Lo que sí debemos apostarle es a que más gente se vaya posiblemente saliendo de las pandillas. O sea, ustedes no quieren la vida de las pandillas para sus hijos, a tener que estar viendo de la policía, a tener que estar mejor... Prefieren que sus hijos tengan un trabajo digno, una buena educación, que se puedan ganar, que se puedan volver gente decente, que se gane bien el pan, en fin. Entonces, nosotros, proyectos de reinsección para ese tipo de cosas, proyectos de prevención, eso sí podemos ofrecer nosotros. Entendemos, pero es que nosotros lo que queremos es... ¿Cómo se llama? Estamos peleando por el bienestar de nuestra gente, nuestra clica. Recuerden que como pandilla 18, también nosotros te pedimos que es un respaldo, pues. Que nosotros... Porque a nosotros tenemos garantiza que ustedes vayan a cumplir eso. Nosotros queremos, ya sea recargas o algo, pues, que nos proteja, pues. Porque nosotros es el que necesitamos algo que nos respalde, algo que nos garantice. Mira el FMLN Paja, nos vio a nosotros. Ahí están las consecuencias de nuestro estado. Ahí lo están bien. Nos brinan el apoyo y después nos están dando. No, es que nosotros no les pedimos el apoyo. O sea, nosotros lo que pedimos es que dejen a la gente en libertad de votar. Por eso, pero todo eso no... O sea, nada es gratis en esta vida, ¿me entienden? Nosotros les podemos dar a garantizar y eso, hasta 10 más les podemos decir que... Que se les apoya a ustedes, ¿me entienden? Pero nosotros lo que queremos es eso. O sea, que ustedes tienen gente de frente, ustedes tienen gente de arena. Ellos quieren que voten porque quieran votar. Porque nosotros somos los que mandamos en las colonias. Y nosotros decimos, les vamos a quitar los tuyos a la gente, los quitamos. Y no salen a votar y los perjudicados son ustedes. Bueno, creo que salimos todos perjudicados. Sí, entonces eso es lo que yo les pediría que transmitan. O sea, ya ustedes hicieron eso en el 2014 y les fallaron los del FMLN. Los del FMLN les dieron dinero, les dieron beneficios, solo mientras duró la elección. Y después les quitaron todo. Nosotros lo que les ofrecemos es que vamos a tratar de hacer lo correcto para que ustedes puedan tener oportunidades fuera del mundo de las pandillas. Que las pandillas se salgan del ámbito delincuenciales. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros queremos para el país. ¿Verdad? Ahora, con esto de salvo y todo, yo puedo consultar. Y puedo consultar si hay algo que quiere decir. Sí, pero nosotros no te podemos dar una respuesta ahorita de eso. Que nosotros te vamos a garantizar eso. Que pueden salir a votar. Estamos a 15 días menos de las elecciones. Y no te podemos garantizar porque igual nosotros también tenemos que hablar con los cachorros, con los perros ahí, con los demás. Y si ustedes no nos garantizan algo que no es seguro, tampoco nosotros les vamos a garantizar a ustedes. Si ustedes tienen que ver algo, usted nos respalde a nosotros. No, mira, deberían de pensar en que a ustedes les sale mejor que venga gente con mayoría a la asamblea que pueda impulsar políticas de prevención, políticas de reinserción. Y no pactos oscuros temporales como la tregua o cosas donde se violan los derechos humanos y esas cosas. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo puedo, como yo, como neto, impulsar. Claro, claro, si no llega la asamblea legislativa. El tema de dar dinero y eso a cambio de que no nos roda, puta, eso está fregado. Ahora, para proyectos sociales, para temas de prevención, para temas de reinfección, para temas de buscar trabajo, que el trabajo se les permita salir del ámbito delictivo a muchos de la gente de su estructura. Pues eso, esos son temas que se pueden abordar dentro de un plan integral, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes escucharon el audio de Mason. Para mí que él solo se mandó a hacer eso recientemente en estos últimos días. Y lo digo porque Mason ya tiene un antecedente de que él manda a hacer cosas fraudulentas. Se recordarán ustedes cuando él puso a un custodio, que es la imagen que ustedes ven acá, y lo puso a hablar en un video diciendo que a todos los moneros los habían sacado a votar y que por eso ganó el FMLN. Cuando hoy ya sabemos que nada de eso fue cierto y que todo es una vil mentira. Hoy se está destapando aquella mentira, aquel fraude que había sacado Mason en un video. Bueno, resulta que hace lo mismo y en estas se escucha a un Ernesto Mason que él, él, les está diciendo que no hombres, háganse las maras, no sean así. Eso es lo que él está haciendo porque todo esto para mí ya estuvo arreglado, editado, escrito los guiones para que se sentara con los hombres y él ponerse a hablar. Yo sinceramente no me creo este audio. Yo creo que es fraudulento y que Mason se lo hizo él solito la semana pasada o tal vez estos cuatro días, porque es muy curioso que él se viene nombrado desde muchísimo tiempo. El hecho de que él se juntaba y entregaba dinero y hasta hoy que sale que él está en la investigación, después dice que él es una víctima de todos y resulta que sale este audio, que este audio la verdad no se escucha que Mason está negociando con las pandillas. Más bien les habla de las propuestas y nombre que sálganse de las maras, que ellos no pueden hacer nada si yo delinquen y cosas así. Yo realmente no creo este audio, más bien creo que él mismo lo ha inventado. Pero bueno, cada uno de ustedes saca sus conclusiones y cree que es verídico. Bien, yo realmente creo que esto es una un as que Mason tiene bajo la manga para querer confundir a la opinión pública. Muchas gracias por todo. Yo soy Marcelo Larín y esta es la nueva revolución del Salvador.